Tal y cual, aquí se lo hace Tensaco. ¿El Tratado de Libre Comercio también tiene que ver con esta situación de la explotación petrolera? No es que tiene que ver, ¿no? Sino que el Tratado de Libre Comercio tiene, pues, una relación muy estrecha entre el gobierno norteamericano y el gobierno peruano. Al igual que, quizás, con mucho más consistencia que aquí en el Ecuador, ¿no? Cuando había una relación directa entre Estados Unidos y Ecuador, se hacía lo que se quería, ¿no? Lo que se pensaba, lo que se hacía, ¿no? Sin que los gobiernos de acá tengan derecho a la defensa. Simplemente eran compatibles con lo que decía el gobierno norteamericano, estén bien o estén malos, lo hacía, ¿no? Eso está, quizás, de alguna manera, al haber firmado el Tratado de Libre Comercio con el Perú, supongo yo, ¿no?, que no habrán mayores, como se llama, problemas para hacer las cosas como se piensa en los Estados Unidos, ¿no? ¿Sí? Aquí, recuerde usted lo que ha ocurrido con la Texaco, Wolf, dejaron totalmente destruido el Oriente. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, quizás la confusión que está brindando, está vislumbrándose, es de que como que recién el Ecuador va a explotar en los 9.820 kilómetros cuadrados. Ya está hace rato eso, desde el año 85, en los gobiernos anteriores, explotando ese tipo de petróleo. Ahora, repasemos un poco las cifras también en la parte económica, economista Román. Porque a veces se puede confundir. Yo, al menos, he leído algunas noticias en la prensa escrita relacionadas con el tema en función de que muchas obras estaban atadas a la iniciativa Yasuní, por ejemplo, ¿no? Pero, obviamente, si no se tuvo la respuesta económica de recursos necesarias para ese tipo de obras, obviamente, en este momento, vamos a la explotación petrolera. Eso, por un lado. Por otro, también, como que ya se comenzó a hacer la repartición de los 18 mil millones de dólares que pueda producir el Yasuní en función de los gobiernos locales, de la propia Amazonía, que necesita tanto también de estos recursos. Desde el punto de vista suyo, ¿cuál es la realidad de este producto que puede dar la explotación petrolera en Yasuní? Indudablemente, que al no haber sido prácticamente aceptado por la humanidad, por los países más contaminantes del mundo, la propuesta de Yasuní no le queda otro recurso al Ecuador como a cualquier otro país, sino de tomar sus propios recursos. No podemos quedar impávidos a que nuestra gente esté condenada a vivir en la miseria. Recuerde usted que desde hace unos seis años vemos en el Ecuador a las personas con un espíritu más altivo, más altivo, con un autosigma mucho mejor, ¿no? Porque por cualquier parte que miremos, vemos obras físicamente, no son ideas, son obras. Y obviamente que a pesar de que tiene un alto peso el petróleo, los impuestos que se han generado aquí, que no son nuevos, son los mismos, solo que se los ha hecho efectivos, que se los ha cobrado, porque antes no se cobraban los impuestos, son los más significativos, ¿no? Entonces, con el aporte de Yasuní, de los nuevos campos ITT, ¿no? Con toda seguridad que van a haber muchos mayores recursos para financiar la miseria en la que nos dejaron los gobiernos anteriores. Yo creo que esa cantidad de 18 mil millones de dólares nos van a hacer mucho bien a todos los ecuatorianos. Es decir, usted como conservacionista, apoya la iniciativa de explotar el yacimiento petrolero que existe en la zona. Yo creo que sí, con las medidas tecnológicas adecuadas y actuales, y con los correctivos que se están dando a través del Código Ambiental que está cerca de aprobarse, yo creo que van a ser mucho más metódicos, mucho más cautos para explotar esto. Y pues, creo que todos merecemos una vida mejor, ¿no? Creo que todos merecemos una vida mejor. Yo creo que no tenemos derecho a seguir siendo miserables, ¿no? Entonces, en ese sentido, esos recursos nos van a hacer mucho bien. Obviamente, si hablamos de la cuestión ambiental, querramos o no querramos, el país es parte del planeta y los que realmente ensucian el planeta no hacen nada ni han querido hacer nada por contribuir a la descontaminación. A mi manera de ver, el planeta va prácticamente a una crisis muy profunda, principalmente por la falta de agua. Así es. Sí. Bueno, no sé, economista Román, si algo más hay que agregar, tenemos ya que finalizar con este servicio de noticias y opinión esta mañana, así que tiene la palabra. Bueno, yo quiero... En 30 segundos a ver si es posible. Gracias a toda la gente, llamarle a todos los compañeros, a todos los amigos, Ciudadanos de Santo Domingo y la región, que estemos atentos a lo que está ocurriendo, estemos atentos a lo que está pasando porque parece que nos quieren manipular. No creo que sea de buena fe que se quiera obstaculizar el progreso del país. E invitarles de paso, una pequeña cuña comercial, Jorjito, escúlpeme, el día 7 de septiembre vamos a tener una concentración de muchísima gente. El próximo sábado. En el Parque de la Juventud estamos por confirmar esto para hablar sobre temas como este y sobre temas también políticos que estamos con la intención de apoyar a la compañera Joana Cedeño a la alcaldía. ¿Tiene sentido? Vale la cuña. ¿Qué se hace? Gracias.